Esta es la avenida Javier Rojo Gómez, esquina con la avenida T. A un lado como referencia está la mega rojo gómez, mega soriana, plaza oriente, el hotel Holiday on Ice y parque Tezontle. Estoy con dirección hacia lo que es la avenida Zaragoza, vengo de Ermita. Esta avenida que estoy cruzando es Rojo Gómez, Javier Rojo Gómez. Voy sobre la avenida Javier Rojo Gómez. Aquí también pasa el Metrobús, que viene de Tepalcates con dirección hacia Tacubaya, como lo pueden ver. Voy con dirección hacia Zaragoza. Ten cuidado si andas circulando por aquí porque es peligroso ya que no hay división de carriles de los que vienen en contraflujo. Vean ahí. Si te apendejas, como por ejemplo este güey que va a dar vuelta aquí y no te ve o no lo ves, pues puedes tener un accidente, ¿de acuerdo? Entonces procura estar alerta en esta avenida Javier Rojo Gómez. Esta avenida está llena de comercios. Es una avenida también primaria de la CDMX. Hay mucho gimnasio por aquí. Mucho, mucho gimnasio. Yo antes venía a entrenar por aquí en algunos y otros de ellos. Están algunos equipados. De lado derecho tenemos, bueno, de los dos lados es Colonia Agrícola Oriental. Es una de las colonias más amplias de aquí de lo que es la Alcaldía de Iztacalco. También menciono que circula mucho trailer en esta avenida. Así que ten mucho cuidado. Aquí ya no circula lo que es. Aquí es la avenida Sur 16, ¿eh? Voy cruzando. Ya no está el Metrobús aquí. Ya el Metrobús quedó atrás, ya no pasa por aquí. Rojo Gómez, Alcaldía, Iztacalco. Voy con dirección hacia la avenida Ignacio Zaragoza. Para que se referencien, estoy pasando Plaza Oriente o lo que es Parque Tezón. En la Colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía de Iztacalco. Este deportivo que está aquí al lado está muy amplio. Ahí es donde están los árboles, donde va pasando este trailer. Hay alberca incluso, semiolímpica. También ideal para que vengas a entrenar, correr. Comparte, dale like a mis videos. Suscríbete. Tírame el paro, suscríbete. Continúo aquí sobre Rojo Gómez. Ya voy a entroncarme a lo que es la avenida Ignacio Zaragoza. Y hasta ahí, si tú quieres cruzar el puente vehicular, te cruza exactamente a lo que es la Agrícola Pantitlán. Y ya, sigue siendo Iztacalco, pero ya unas horas más adelante, inicia lo que es el municipio de Neceahualcóyotl. Aquí se baja mucha gente, vean, porque vienen de trabajar de lo que es la Central de Abastos. Ahí está el puente vehicular por donde va ese camión. Si cruzas, cruzas la Zaragoza y puedes irte hacia el centro de la CDMX. Yo no voy a cruzar, me viene por la lateral. Les mencionaba que hay mucha gente caminando en estas banquetas, porque los descienden de transportes que vienen de la Central de Abastos. Y ya caminan para irse hacia lo que es la avenida Ignacio Zaragoza y tomar sus transportes hacia lo que es el oriente de la CDMX. Es muy transitada. Yo cuando estaba a chavarlo, vendía aquí comida. postres y todo eso, aquí en esta banqueta. Y mis clientes eran muchos de los que venían de la Central de Abastos. Hace algunos años. Pues hasta aquí mi reporte, estoy en la lateral que es ya saliendo hacia Zaragoza. Terminando la avenida Javier Rojo Gómez. Y bueno, suscríbete, comparte y saludos, tu amigo el divino.